¡Buenos días, muy buenos días a toda la República Mexicana y a todo el continente! Muy contentos de saludarles, pues en este dominguito ojalá que tengan muy buenos planes para compartir con la familia, con los amigos, que tengan momentos muy agradables previo precisamente a lo que ya es inminente, la Nochebuena, la llegada de la Navidad, la despedida de este año 2015. Y por supuesto, vamos a recibir con una gran sonrisa y con mucha ilusión el 2016. Y nosotros ya listos para llevar los regalos del programa a los cuates de la provincia por cuenta del Instituto Audiológico Audio-Tec. ¡Vámonos de viaje! Hay algunos focos rojos que se encienden para decirnos que podemos tener algún problema auditivo. O de repente cuando estamos en alguna reunión y empezamos a hablar en un tono y terminamos gritando. De repente ya no queremos reunirnos con la familia porque nos cuesta trabajo participar de la tertulia, de la plática. No entendemos de lo que se trata. Eso puede ser un indicativo de que usted tiene un problema de audición. Con Audiotech, escuche la magia de la Navidad. Es una época de compartir los mejores momentos con la familia, de celebrar y comunicarnos con nuestros seres amados. En cada familia mexicana, este es un dato muy interesante, en cada familia mexicana existe por lo menos una persona con problemas auditivos. No permita que usted o sus seres queridos se pierdan lo maravilloso de escuchar. Esta Navidad regale salud auditiva y recupere su calidad de vida. Sea de las primeras personas. Ah, hay una promoción como lo dijo Alejandro. De aquí hasta que se termine el programa, todas las personas que se comuniquen al teléfono que ya está en la pantalla van a recibir una consulta y el examen auditivo gratis y sin compromiso. Y además, si necesitan un auxiliar, pues lo vamos a brindar con un 30% de descuento. En Audiotech tenemos grandes beneficios y oportunidades que no puede usted dejar de pasar. Comuníquese en este momento al teléfono que es 01800 726 2626. 01800 726 2626. Y reciba gratis y sin compromiso el examen auditivo y un 30% de descuento en el auxiliar. Seguramente hay una clínica cerca de usted en el Distrito Federal, Área Metropolitana, en Toluca, en Monterrey, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en El Bajío, también en León, en Querétaro, en la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán, en la Bella Herosa, en Pachuca, en Chihuahua y en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Esta cena navideña disfrutemos de la convivencia familiar escuchando a nuestros seres queridos. Con Audiotech, la vida se escucha. De viaje nos vamos hasta Zitácuaro, Michoacán. Ahí tengo un amigo que se llama Juan Carlos Cuevas Castro. Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte y saludar a la gente allá de Michoacán. Platícame, ¿a qué te dedicas, Juan Carlos? Estudio. ¿Qué estudias? En la licenciatura de educación primaria, la universidad. Esto es, ¿y te falta mucho o acabas de comenzar? Ya, me faltan dos años, primeramente Dios. ¿Más a la mitad, entonces, más o menos a la mitad? Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y, oye, ¿cómo está Zitácuaro? ¿Está haciendo buena temperatura? Está medio frío. Ah, también está afectando el frío por allá. Pues te deseamos a ti y tu familia lo mejor en esta próxima Navidad y que tengas un año 16 lleno de cosas bien positivas. Que haya buena aventura para ti y tu familia. Y ahora conviértete en ganador. ¿Qué tal? Un aguinaldo de mil pesitos, mil pesos, que son muy buenos. Porque, de verdad, nunca sobran mil pesos. Pero tendrás solamente una oportunidad. El juego es acumulativo. Si no te los llevas, se quedan para otro participante que podría llevarse el doble. Todo en presencia de la supervisora de la Secretaría de Gobernación que nos acompaña el día de hoy, la licenciada Lupita Álvarez Tapia. Te voy a mostrar, fíjate, detrás de mí está el logo del Instituto Audiológico Audio Tech. Y en este momento desaparece la letra D de Audio Tech, que se ha transportado a una de las esferas que tenemos aquí en la parte frontal. No sabemos en cuál ha quedado. Aquí está la 1, la del centro de tono celeste, la número 2, y esta es la número 3. Juan Carlos, el público te quiere ayudar, te hacen sugerencias, pero tú decides cuál volteo. ¿Uno, dos o tres? La 2. La 2. Suerte para nuestro amigo de Zitácuaro y... ¡Suerte! Y aquí está la B. Aquí está el Cache y acá también. Juan Carlos. Gracias. Mil felicidades. Gracias. Y disfruten de este dinero. Enhorabuena. Y a toda la República y a todo el continente, gracias. Esto es En Familia Conchabelo. Continuamos. ¡Aplausos! Si ustedes desean emprender su propio negocio, Agua Inmaculada los invita a invertir en una planta purificadora de agua y se sumen a los cientos de emprendedores que han confiado en este modelo de negocio. Agua Inmaculada cuenta con un equipo de expertos que lo llevan de la mano a cada cliente para que desarrollen correctamente su negocio. La inversión es muy baja y el retorno de la misma es de seis meses y muy rápidamente y con ganancias hasta de 800%. El agua es un artículo de primerísima necesidad, lo que garantiza el éxito de este negocio. Agua Inmaculada es sinónimo de pureza y frescura, ya que el proceso de purificación es muy completo, lo que garantiza la calidad del agua. Llame en este momento y pide informes en el Distrito Federal y a la Metropolitana al 1209-2482. Repito, 1209-2482 y en el interior de la República llame usted al 01800-632-0460. Inicia tu propio negocio con Agua Inmaculada. Y ahora vamos a hacer un juego, ahora con dos nenas que van a tratar de hacer la torre más alta con los garrafones. Así que, preséntelas don Jorge, por favor, ¿sí? Uniforme azul, lado derecho, ahí está Kimberly Cerda. También nos acompaña Yasmín López. ¡Yasmín también! Les explico, Kimberly y Yasmín en qué consiste el juego. Cuando el público cuente tres, ustedes van a ser a partir de ese garrafón que está ahí, tienen cuatro más para hacer la torre más alta. Al terminar los 80, los 40 segundos, veremos quién hizo la torre más alta y esa será la ganadora de los regalos en primer lugar. ¿Está claro? ¿Está claro para usted también? Bien, vamos a pedirle al público entonces que nos cuente tres y veremos quién termina primero de hacer esta torre más alta. Fuertes si son tramares decimos... ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Tiempo, don Jorge! ¡12 segundos! ¡Tiempo, don Jorge! ¡29 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! Bueno, pero de todas maneras, Yasmín hizo la torre más alta y esa fue, esa era la promesa y esa era la forma de ganar. Por lo tanto, segundo lugar para nuestra amiga Kimberly, primer lugar para... ¡Yasmín, los regalos, cuáles son, ¿no? En segundo lugar para Kimberly, una preciosa muñeca Baby Alive que ya da sus primeros pasos. Y de primer lugar, el divertido juego de mesa Uno Tiki Twist. Además, una estupenda tablet con pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara y memoria expandible. Y además, estamos agregando a cada una de ellas, de regalo, una preciosa mochila Chenson, que no se la van a acabar. Y lo más bonito de este programa, recibir el aplauso fuerte de este público que nos acompaña esta mañana. Y ahora nos vamos rápidamente a unos mensajes comerciales y regresamos porque todavía tenemos más, mucho más, aquí en este programa. Adelante, señor director. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!